¿Qué tal? ¿Empezamos ya? ¡Vamos allá! Y luego mira la descripción. El mausoleo de Alicarnaso, ubicado en la antigua ciudad de Alicarnaso, en la actual Bouyrum, Turquía, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Su construcción comenzó en el año 353 a.C., tras la muerte de Mausolo, un sátrapa del imperio persa, y se completó en el año 340 a.C., tardó unos 13 años en construirse. Su altura era de 45 metros o unos 148 pies, y estaba diseñado para ser una tumba monumental que honrara la memoria de Mausolo y su esposa Artemisia, quien ordenó su construcción tras la muerte de él. Entre otros, como Sátiro y Piteo, fueron los arquitectos, que combinaron la arquitectura griega y egipcia. Para su construcción se utilizó mármol blanco de alta calidad para las columnas y esculturas, así como piedra caliza para la estructura principal. Miles de obreros, escultores, canteros y albañiles participaron en la construcción, pero no se tienen datos precisos de sobreaccidentes laborales durante la obra. Construirlo fue extremadamente caro para su tiempo en Dragmas, la moneda de la época. Se estima que hoy en día el costo habría sido de al menos 3 millones de dólares o euros. Tengo más vídeos sobre montos de construcciones. Entonces suscríbete y campanita para verlos, presiona el like y comparte este vídeo. Muchas gracias y pasa un excelente día. Te veo allí.